No, pues muy bueno el partido, pero lo malo fue ese árbitro, muy vendido ese árbitro, es como nos va a lunar el último gol, de verdad que sí. Bueno, empezamos bien, empezamos ganando y lo importante es los tres puntos, porque pues el equipo apenas tiene que irse soltando poco a poco, pero hay una buena disposición y gran ánimo de parte de los jugadores. La figura de la cancha. Pues todo el mundo va a arranjar, ¿no? Pues goles son amores, pero no, yo creo que este caso es el medio campo, todo el medio campo. Pues para empezar va bien, pero todavía falta un poquito más de táctica, estamos como muy hacia atrás y no hay tanto ataque, estamos como muy a la defensiva y casi no atacamos tanto. ¿Qué le cambiaría al equipo? De pronto jugaría con dos delanteros, con dos delanteros me gustaría. No, muy bueno, pues apenas empezamos despegando, América pues jugó bien, yo creo que nos seguimos acompañando y buena hinchada hoy. Yo en Guay Popayán, todos siempre acompañados a la mecha. ¿Viene cada ocho días? Cada que juega en la mecha. ¿Su opinión de Rangel? Muy bueno, el fantasma del venezolano los tapó. Creo que no tenemos que esperar a ese venezolano porque él fue muy bueno, pero América, yo creo que para mí concepto con el Tolima, nos damos un empate. ¿Figura del partido esta noche? Rangel con el gol y jugó bien. Tenemos un buen delantero y tenemos que esperar que siga metiéndola, rompiéndola. Para empezar no estuvo mal, hay cosas por arreglar, yo creo que no podemos ilusionarnos. Vamos a ser suave, pero lento, pero seguro, como dicen por ahí. De los cuatro refuerzos, ¿cuál fue el que más te gustó? No, Rangel, Rangel, yo creo que le falta todavía como más velocidad y todo, pero me parece que va bien, va por un camino. ¿Reemplazo ideal de Aristoyeta? Pues, ¿qué te puedo decir? Puede ser, esperemos que empezó con gol, esperemos a ver qué sucede. ¿El de Tec y Marades, qué te parece? Bien, bien, me parece que igual apenas estamos comenzando, un proceso que tiene todavía falta, todavía mucho por organizar el equipo, pero vamos bien. Pues, me parece que estuvo muy bien el equipo, se le vio buena llegada, la defensa estuvo bien, el arbitraje no me gustó, yo creo que día a día van a ir cogiendo más, pero está muy bien el equipo. Los refuerzos, de los cuatro que debutaron hoy, ¿cuál les gustó más? Rangel, Zuluaga también está muy bien. ¿Te gustaron los refuerzos? Hay algunos que exigenle la motivación, Zuluaga, Velasco, laterales son buenos, Rangel hizo gol, debutó con gol, hay que darle pelotas más, porque no le estamos llegando las pelotas, si no, no le hacemos goles a nadie. ¿Cuál es su opinión del partido el día de hoy? No, se notó en América, pues que le falta más en el inicio, pero estamos empezando apenas el partido. De los cuatro refuerzos, ¿cuál les gustó más? Uy, no, Rangel, Rangel se nota que la va a romper en el América, lo veo bien. ¿Es un reemplazo de la talla Aristegueta? Sí, yo creería que sí, sí, Rangel puede que la le dé la talla Aristegueta, para mí sí. ¿Cómo vio el DT? ¿Cambios acertados, rápidos? Uy, los cambios me parecieron buenos, el DT me parece que es un man que le gusta jugar arriba y me parece que le va a ir bien en el América. ¿Cómo vio el América? ¿Para qué lo ve? No, el América tiene para pelear, tiene para pelear, le falta, le falta encarajar las piezas, pero le falta, pero se puede llegar algo lejos con esa América.